Bien, seguimos con nuestra competencia. A continuación con nosotros dejamos en este escenario a Christopher Alvarado con la telenovela de Pimpinela. Adelante Christopher Alvarado. Un fuerte aplauso para él. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su aplauso, por su cariño, por estar aquí presente. Ayer yo interpreté una canción alemana y aún me sorprende que haya quedado clasificado porque esta canción la había practicado hace poco. Y hoy preparé algo especial para el público porque quiero compartir esta canción con ustedes que se llama la telenovela y es sobre un hombre que se había casado con corbata y toda la cosita. Tuvo como dos hijos más o menos, lo normal. Pero a su mujer de pronto le empezó a gustar la telenovela. Ya van a ver cómo es esta historia. Tire la pista, maestro. Señor juez, señor juez, esta carta es para usted Abandono yo esta vida ya que nada me consuela Mi mujer me ha dejado Cuando llego a mi casa nunca huele a comida Mi mujer siempre en su cuarto y la televisión prendida Cuando mira la novela hasta mi nombre se le olvida Me da un beso y me dice Luis Alfredo de mi vida Oye, soy yo Ay, Luis Alfredo de mi vida Oye, que soy yo Luis Alfredo de mi vida Déjenme que se la cuente, ella está embarazada Ese hijo no es suyo, pero él no sabe nada Por mí que no se preocupe, no dié ni una palabra Por un plato de comida Y una cerveza bien helada Oye, por favor, una cerveza bien helada Oye, por favor, una cerveza bien helada No me habla, no me mira, no se baña, no cocina Los niños tienen hambre, al menos le dio un calambre Se nos murió entre la cena, se nos va a morir la huela En caso no hay quien vuela con la telenovela Oh, no, no hay quien vuela con una telenovela No, no hay quien vuela con una telenovela Pensé para mis adentro, si esto acabará algún día Señora de la novela, le pregunté a una vecina Me dijo que era cortita, que pronto terminaría Para el capítulo 800 y punto 800 Faltan 500 todavía Oye, qué horror, faltan 500 todavía Oye, qué horror, faltan 500 todavía No me habla, no me mira, no se baña, no cocina Los niños tienen hambre, al menos le dio un calambre Se nos murió el perro, se nos va a morir la huela En caso no hay quien vuela con la telenovela No, no hay quien vuela con una telenovela Oh, no, no hay quien vuela con una telenovela No, no hay quien vuela con una telenovela Oh, no, no hay quien vuela con una telenovela Señor juez, señor juez Esto lo he pensado bien Y lamento yo decirle Que suicidarme ya no pueda Es que tengo que saber El final de la novela No me habla, no me mira, no se baña, no cocina Los niños tienen hambre, al menos le dio un calambre Se nos murió el perro, se nos va a morir la huela En caso no hay quien vuela con la telenovela No, no hay quien vuela con una telenovela No, no hay quien vuela con una telenovela Oh, no, no hay quien vuela con una telenovela Oh, no hay quien vuela con una telenovela Y yo aquí quiero preguntar al público A ver, iluminan al público en esta hora Van a iluminar al público Y así como Christopher nos vino a dejar a nosotras, ¿cierto? Así como a menos, como que dejamos todo por la novela Yo voy a invitar a todos los varones que están casados O los varones que son hijos Que levanten la mano a quienes crean Que las mamás, las esposas Dejan todo por la telenovela Y sean sinceros Esposo mío, usted bajé la mano A ver, yo no he visto las manitos Tienen miedo los varones parece, ¿ah? Porque si no, no le van a dar cena hoy día A ver, las manitos levantadas de los varones De los hombres y las mujeres Hay varias mujeres que dejan ¿Cómo van a dejar, cierto, de atender al marido por una telenovela? A menos que sea de las 10.20 Hasta las 12 donde dan las novelas turcas Christopher, ¿tú crees que las mujeres dejan todo por una telenovela? Bueno, igual exagero un poquito Pero es cierto que Chile tiene muchas telenovelas en realidad Mi abuela, ¿se imaginan cómo ve la novela a la tarde? Y hoy en día las novelas turcas la llevan, ¿cierto, chicas? Sí, son románticas, ¿cierto? Son muy lindas Pero queremos conocer a Christopher ¿Qué haces, Christopher, en tu vida cotidiana Aparte de dejarnos mal a nosotras? Yo, aparte de cantar Estudio en la Universidad de Los Lagos Pedagogía en Música Me dedico a escribir, de repente, poesía Voy mucho a Dio Rivera Igual a ver obras de teatro Que me gusta mucho el tema del arte La música, el baile Y tengo un sueño tras este tema de la música El cantar, el bailar, interpretar Dejar al público presente Compartir con el artista en el escenario Aparte de eso Bueno, yo siempre Ahora en invierno me mantengo mucho encerrado Yo escucho música, por ejemplo, desde los años 20 para arriba Yo soy muy añejo Si yo tengo tocadiscos en la casa Tengo como 200 discos Y todos los días Yo todos los días música Música, música, música Todos los días Justamente eso es algo que conlleva, ¿cierto? A un músico, a un cantante A un artista, ¿cierto? Que siempre está ligado al arte Bueno, tú en invierno decías que te quedabas mucho en casita, ¿cierto? Para mirar y todo No es por el viento que desarma el peinado, ¿cierto? No, yo en realidad te pegué Esto es cierto, sí Mi pelo es así Natural Yo desde pequeño que tengo el pelo así Bueno, desde que salí de cuarto a medio me lo dejé largo Bueno, en cuarto a medio ya me lo dejé largo ya Pero sabes que lo lindo es cuando uno es como es Original, ¿cierto? Y de hecho cuando veamos a Christopher en la calle Vamos a decir, ah, ese niño habló de la novela O algo así, ¿cierto? Y aunque no lo acordemos Nos vamos a acordar de tu lindo pelo Muchísimas gracias igual a todos por su apoyo Yo la verdad no traje a nadie a acompañarme Viene solito Pero le agradezco a todos por su aplauso Por su cariño Y que disfruten del espectáculo Muchas gracias Christopher Toda la suerte para él ¿Cierto? Y sin duda no lo vamos a olvidar de Christopher ¡Ve! Te bien!